Bueno mis amigos, aquí les voy a cantar algo que escribí, espero les guste Quiero mandar un saludo a toda esa gente bonita que escucha lo que canto Y quiero mandar otro saludo a mi compa Pepe hasta Juárez, Pepe Paipo Y aquí está, vámonos José así se llama, mi corte es su apellido Un amigo muy querido, otro tipo conocido Le gustaba la parranda, vistiaba con sus amigos En tierras de la carrera, allá tenía su labor Allí sembraba de todo, con arado y asadón Zopipo era un hombre serio y también trabajador Zopipo fue comandante del pueblo de Coronado Y la gente lo apreciaba porque era hombre muy honrado Así a cumplirse la ley, porque ese era su trabajo Y yo recuerdo una tardeada en la plaza de Florido Disfruto con un fuereño, era alguien desconocido Pero en cinco minutitos, ese hombre estaba rendido Me gustaban los corridos, no voy a mencionar La cárcel de Cananea, Lucio Peña, ni qué hablar Adiós caballo al azar, ya no te vuelvo a montar Zopipo fue comandante del pueblo de Coronado Y la gente lo apreciaba, porque era hombre muy honrado Así a cumplirse la ley, porque ese era su trabajo Ahí está Espero les guste, mi nombre es Manuel Barrón Ahí estamos ¡Gracias! 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 Gracias.